Siempre trato de buscar las últimas obras que hemos realizado y también anexar también algunos clásicos que en paso. Me gusta a lo largo de los años elegir dos o tres obras que ya hace algunos años hicimos, por ir comparando las estéticas, cómo evolucionó el teatro, si retrasamos, si los guiones siguen siendo parecidos, si vamos cambiando. Esto es para mí como director hirviendo, viste, cómo va balanceándose todo y feliz de que la gente pueda volver a ver este ciclo a partir de la hora 22, en donde yo me siento como espectador. Algunas obras me gustan, otras, viste, ¿cómo puede? Pasa de todo, pasa de todo. Así que va a haber un variante comedia, drama, teleteatro, todo un poco en estos 15 años. Bueno, creo que este ciclo, no más allá de que tenés la posibilidad de tener vos el material y de chequearlo cuando vos quieras, el hecho de decir, se ve el avance de cómo va el elenco con respecto al crecimiento electoral, ¿no? Totalmente. Uno va viendo cómo del momento del 2006 a hoy fuimos avanzando o retrasando qué caras marcaron en algún momento de historia en el teatro y qué historias marcaron una diferencia a lo largo de estos años, que nos marcaron a mí, a los actores. Cada puesta tiene una magia distinta. Y este ciclo de que el que no le gusta ir a teatro y poder llevar el teatro a la televisión, en Villa Rosario ha sido una pantalla de mucho teleteatro. Y bueno, llevar el teatro en un ciclo de 10 a 12 programas donde la gente ve distintas obras. A algunos les gusta el más, a otros les gusta el menos, parece más lindo, a otros más. Y es lindo porque después la gente en la calle dice, ¡ay, viste al personaje! Y se va aprendiendo todo. Paralelamente se viene trabajando mucho, ultimando los detalles. ¿Se viene un nuevo aniversario del Teatro Vivir la Vida? Este viernes. Este viernes hay mucho. No queda nada. Mucha expectativa. Déjame ir. Déjame ir. Creo que va a marcar también un poco de historia en el teatro. Déjame ir habla de que a veces en la vida tenemos que dejar ir cosas, pero no dejarnos ir. Que se marca puntualmente un personaje. Estamos en una época muy feminista y yo siempre me guío un poco por lo que la sociedad nos pide para escribir. Y escribió un personaje de una esmeralda que, la verdad, traspasa el estereotipo de mujer de hoy por hoy. Que a lo largo de la historia va a mostrar una mujer que se volvió fría por los aconteceres de la vida. El papel de una mujer empoderada, poderosa, pero a la vez frágil por dentro. Que es Orfebre, productora de joyas. Hay una comparación con la esmeralda roja, con la piedra. Y al final ella dice, como la misma piedra pierde el brillo, yo perdí el brillo a lo largo de estos años. Y busca reinventarse un final que va a sorprender. Intervenciones distintas. Una obra corta, pero con acciones claves, ¿no? Hay mucha historia que contrará tras un drama muy psicológico. También mostramos mucho el sometimiento. Hay padres, Marta Gómez de Bustos, tiene un personaje impecable de una madre que... Viste esos padres que no pudieron cumplir esos deseos de chicos, lo que no pudieron ser, lo reflejan, lo trasladan a los hijos, sometiéndolo. Bueno, pasa mucho eso. Así que hay una linda puesta de vestuario, de escenografía, de luces. Entonces esperemos que la anticipada, ya hay casi un 60% de la sala el viernes ocupada, nos queda muy pocos lugares. La noche de Gales el viernes 24 a las 22 horas, y el domingo 26 a las 20 horas será la segunda función de esta... Déjame ir, que estamos haciéndolo con tanto amor. Tanto amor, pero sin duda que mucha adrenalina, muchos nervios. Creo que la ansiedad también nos está matando, ¿no? Y desde el lunes venimos ensayando con vestuario, con maquillaje, con todo. Cuando siempre es un solo vestuario, un solo ensayo con vestuario. Venimos con tres días y que va a finalizar esta semana, y antes es el estreno. Bueno, así que bueno, la gente que no puede ir el viernes, venga el domingo a las 20 horas, una entrada anticipada de 200 en Puerto 250. Un drama muy lindo para compartir estos 15 años. La gente quiere reírse, pero bueno, vamos a entrar a una historia para mayores de 14 años, donde se van a emocionar. Van a encontrar la emoción muy de fondo. Javi, anticipadas, ¿a qué número, cómo hacer para adquirirlas? ¿Cuál es el valor? 15-41-05-33, redes sociales, y si no, bueno, el teatro, el valor 200 pesos anticipado y 250 en Puerto. El domingo a la hora 13, programa especial de cultura activa dedicada al Teatro Vivir la Vida. Muy emocionados, en 15 años jamás un reconocimiento. Que venga de la parte municipal es muy bueno, porque habla un poco también de la lucha que llevamos y que de ahí, de a poquito, ha ido ocupando un lugarcito en la vida institucional de la villa, en los canales, en los medios, que, bueno, el intendente Ricardo Manuel, con su equipo, Diego Carvallo y Okubac, pensar en esto, nos divertimos mucho grabando cultura activa y realmente se han lucido los actores. Yo acompañé y han mostrado un poco todo este varieté de la magia, ¿viste? Vos dijiste en una entrevista la versatilidad del actor, ¿no? De pasar del drama a la comedia a la infantil y ir jugando, ¿no? Ir jugando con eso y que la gente se sorprenda, ¿no? Esperemos que guste lo que va a pasar el domingo mientras nosotros levantamos la copa el viernes, el domingo la gente al mediodía, nos emocionamos y nos encontramos con la historia de estos 15 años. Javier, gracias en estos 15 años. Qué linda pregunta me haces todos los años. Hoy decirle gracias al universo, gracias al teatro. Todos los que estamos atrás, hoy yo le digo gracias al teatro, vivir la vida, porque a mí me salvó la vida más de una vez, en muchas cosas. No quiero decir la vida, muerte, sino en muchas cosas de la vida. El teatro ha sido la palanca para salir adelante, ha sido mi vida. Así que yo le tengo que decir gracias al público, siempre y gracias al teatro, gracias a la vida del teatro.